Vamos a compartir con todos aquellos que están aquí y en sus casas las palabras de nuestra Presidenta a continuación que se acerca a este palco para compartir este momento histórico en el que ha quedado inaugurado el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina. Escuchamos a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes. A todos y a todas, la verdad que hoy este es un acto en dos etapas. Esta es la primera etapa donde realmente es un momento muy especial, muy simbólico. Bajen las banderas, chicos. No, enróllenlas, por favor. Enróllenlas. Bajarlas nunca, enrollarlas. Pero se me viene a la memoria de repente otro momento muy especial, no aquí, sino en la Casa Rosada, para ser más precisos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El también estaba allí y estaba, creo que, como siempre, mirándome. Cuando tomamos la decisión, porque esta empresa argentina, que vuelve a ser argentina, había sido vaciada y abandonada por quienes tenían la responsabilidad empresarial desde el sector privado de conducir de conducirla. Nos hicimos cargo no porque queríamos, sino porque no quedó más remedio para mantener conectada a la Argentina. no fue un acto caprichoso o de apropiación, como dijeron algunos, sino simplemente de volver a recuperar para los argentinos la conectividad y también, ¿por qué no?, la soberanía en materia de vuelos, en materia como tienen todos los países del mundo. Pero hoy este lugar es muy simbólico, muchísimos argentinos tal vez no lo recuerden porque eran muy jóvenes, otros porque no lo sabían y algunos poquitos porque no les conviene, pero digamos que la Argentina en 1994 tenía uno de los centros de formación y de entrenamiento de pilotos con simuladores de vuelos más importantes de Latinoamérica, venían aquí a la Argentina a entrenarse pilotos de todas las nacionalidades. En el año 1994 en Catalinas, donde estaba el centro de entrenamiento y formación, primero vendieron los simuladores, después el edificio, luego se trasladaron a Versalles, donde allí mantuvieron el centro de entrenamiento técnico, ya no había simuladores y les puedo asegurar, acabo de aterrizar en Bariloche, el simulador es una cosa impresionante y que obviamente no necesita ningún piloto tener que volar efectivamente un avión para poder obtener su certificado por parte de las autoridades competentes porque es una sensación increíble. La de despegar me produjo medio vértigo, no pude, pero aterrizar sí. Y contra lo que pudiera pensarse hay que hacer más fuerza cuando se aterriza que cuando se sale. Así que eso es todo un símbolo también, aterrizamos bien, en Bariloche, allí se veía el lago, las montañas. Y les decía que en aquel momento se trasladó el centro de asistencia técnica a Versalles y luego también vendieron Versalles. Y bueno, cuando nos hicimos cargo, que no recuerdo exactamente el día que fue en aquel Salón Blanco, no teníamos aviones, no teníamos nada, pero sí teníamos una inmensa voluntad y una gran esperanza de poder volver a hacer lo que alguna vez fuimos, no solamente en Aerolíneas Argentinas, sino también en general. Yo quiero en ese sentido felicitar al equipo de jóvenes, en los cuales confié, equipo de jóvenes y colaboradores que se hicieron cargo de esto, entre críticas feroces y que todavía siguen, pero que es importante rescatar lo que hoy estamos viendo, lo que se ha construido. Decía, esto que está acá es palpable, se me hizo una inversión importantísima de 120 millones de pesos, casi 4.000 metros cuadrados de construcción, 5.600 metros cuadrados de estallonamiento, aulas para los pilotos, auditorium y 3 simuladores para los 3 tipos de naves que tiene Aerolíneas, que son los Embraer, los Airbus y Boeing. Y hoy van a ser aquí de este centro de formación y entrenamiento que tienen que encontrarle un nombre, no sé cuál, pero hay que encontrarle un nombre porque las cosas deben llevar nombre, no importa, lo deciden después, después lo deciden, después lo deciden, no importa. Pero la verdad que es modernísimo y que nos pone la vanguardia y que nos va a permitir, yo le preguntaba recién a Mariano si vamos a tener horas excedentes para que además de preparar a nuestros pilotos, a los pilotos argentinos, podamos preparar pilotos de otras nacionalidades y me estaba comentando que ya han firmado convenios con Avianza, con Venezuela, con Ecuador, para poder también preparar a los pilotos. Esto nos va a significar un ahorro importante en materia de divisas por servicios, porque se gastaban más de 24 millones de dólares anuales porque cada 6 meses cada piloto debe ir a hacer su entrenamiento, los simuladores, con lo que significa en gastos no solamente de traslado, de hospedaje, sino lo que cobra obviamente la compañía propietaria de esto, que es el servicio más caro, obviamente. Ahora, la idea es transformar también esto en una unidad de negocios que sirva no solamente a los propios pilotos argentinos de aerolíneas, sino a los pilotos de otras compañías y que sea por eso también una fuente de ingresos para la empresa. Yo quiero felicitarlos a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras de Realidades Argentinas, a todos y a todas. Y a seguir pidiéndoles lo que les pedí aquel día en donde yo sé que muchos estaban contentos porque habían llegado a lo que ellos querían, que era que la aerolínea volviera a ser argentina. Yo estaba, la verdad, un poco tristona ese día, pero me comprometí a poner como Presidenta todo el esfuerzo para dotar nuevamente a nuestra compañía de aviones y de todo lo que se hizo. Yo he cumplido y le pedí a todos los trabajadores y trabajadoras que cumplieran dando un buen servicio porque aerolíneas es fundamentalmente servicio y yo sé que hemos mejorado y sé que hoy somos la línea de cabotaje más importante y eso es un reconocimiento también para todos los trabajadores y trabajadoras, pero tenemos que ser mejores todavía, yo siempre digo que siempre, siempre se puede ser un poquito mejor y quiero que cada uno de ustedes, los mecánicos, los que están con los equipajes, los que están a bordo, los comandantes, no me quiero olvidar de ningún ungreño porque será más lío, sino después. Bueno, todos, todos los que tienen que ver para que un avión despegue, todos contribuyan para que cada pasajero argentino o extranjero tenga ganas de volver a subirse siempre a un avión de aerolíneas argentinas. Tenemos que lograr esto porque de esta manera se defiende a la empresa, a la empresa se la defiende de esta manera, haciéndola cada vez más eficiente, más eficaz, prestando mejor y más servicios. Así que gracias Mariano, gracias Guado que fuiste vicepresidente, ahora sos diputado, Axel que fue un poco el que armó toda la operación de negocios y que hoy es nuestro viceministro de Economía y todos otros ingenieros, chicos y chicas que me he cruzado por ahí y no tan chicos también porque hay un montón de gente grande también que forma parte del equipo y a las azafatas y a los comandantes y a los mecánicos y a los de, ¿cómo son los de las maletas? A los maleteros, a todos, a todos y a todas, mucha fuerza y a seguir trabajando, a intercargo también, vamos, a intercargo también a todos, a todos, a todos para seguir trabajando fuerte por aerolíneas y por la argentinidad. Gracias, muchas gracias y felicitaciones. ¡Viva, viva, 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 viva! De esta manera y con las palabras de nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner queda formalmente inaugurado este centro de formación. En minutos se realizará justamente la inauguración de la terminal B. Cristina, me acuerdo de la juventud de APA, la juventud de APA. Y la foto por acá, una foto. Y la bandera que te hicimos. Gracias a la gente, Cristina, siempre una por la policía del pueblo. Gracias.